Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Esta tarde, Marixa fue instalado el nuevo Congreso de la República. El presidente Santos pronunció su último discurso ante el Legislativo. Pidió cuidar la paz, habló de la oposición y de la entrega del mandato a Iván Duque. César, las Farc asumieron 8 de las 10 curules que fueron producto de los acuerdos de La Habana. Y entre los nuevos que llegaron al Capitolio, el exalcalde Antanas Mocos protestó a su manera. Este es el momento en el que, en medio del discurso del presidente saliente del Senado, Antanas Mocos se baja los pantalones. Y en medio del reclamo de otros congresistas, regresa su curul. Y de hechos que llaman mucho la atención al silencio de los ausentes. Jesús Santrich e Iván Márquez de la Farc, que no tomaron posesión. Iván Luciano Márquez, Marín Arango, ausente. En cambio, Bayron Yepes, quien había dicho que no asumiría su curul, llegó al Congreso y se posesionó. Y también la reunión entre bancadas, como la del dirigente del Polo Democrático, Jorge Robledo, con Gustavo Petro de La Colombia Humana. Y en un Congreso que creció en 12 curulos, todos estaban estrechos. Está la imagen de Maritza Martínez con una familiar en sus piernas. Pero eso sí, quedó espacio para muchas selfies. Y hace pocos minutos, el senador Antanas Mocos explicó sus razones para protestar tal como lo hizo. Me perdonan la repetición, pero no se me ocurrió nada mejor en ese momento. Y lo que sí era clave era no dejar pasar. O sea, es una costumbre que hay que cambiar. Las costumbres se cambian a veces con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas.